Llegó mi familia allá También llegó Josefina, o Peña Cati Panchita Para completar la fiesta, María la Andoñuelo Oye, llegó mi familia allá Y para mis hermanos aquí La gente que yo más quiero para gozar, para bailar Llegó mi familia, pero todo mi gente ha llegado a querer Llegó mi familia, como ella los todos, mi nariz, mar Que lo piden, lo piden, lo piden, lo piden, lo piden, lo piden Llegó mi familia, como ella los todos, mi nariz, mar Llegó mi familia, como ella los todos, mi nariz, mar Llegó mi familia, como ella los todos, mi nariz, mar Llegó mi familia, como ella los todos, mi nariz, mar La 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 Gracias.